Hola, sean más que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de Anatomía en 15 Minutos, en la cual el día de hoy veremos conceptos generales del hipotálamo y epitálamo haciendo énfasis en los conceptos más fundamentales de estas dos estructuras anatómicas. Espero se haya desagrado. En primer lugar, antes de hablar de las generalidades del hipotálamo, tenemos que definir qué es el hipotálamo. El hipotálamo es la región más ventral del diencéfaro, abarca piso y porción lateral del tercer ventrículo, ventrala del surculo limitante. Está ligado a la regulación del medio interno y al control de funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Este órgano es un importante centro neuroendocrino debido a que, además de su función nerviosa, tiene una función endocrina, hormonal, de manera que libera hormonas y factores reguladores hacia el hipófisis, específicamente hacia la adenohipófisis, estos factores. Las principales funciones del hipotálamo se pueden resumir en cuatro, que es en primer lugar el controlar la homeostasis corporal, el responder a los cambios de temperatura y presión mediante termoreceptores o parareceptores, regular a la adenohipófisis mediante estos factores que yo les mencionaba y ser parte del sistema anímico en relación a las conductas. Para hablar entonces de la anatomía del hipotálamo, es muy importante primero ubicar al hipotálamo, es decir, delimitar sus límites y sus relaciones anatómicas con otras estructuras del sistema nervioso central en este caso. En primer lugar, entonces, deben recordar que la terminología de rostral, caudal, etc., acá, en el sistema nervioso cambia, debido a que rostral es más hacia el lado izquierdo, en esta diapositiva, hacia el lado izquierdo, acá es la parte rostral, dorsal sería hacia la parte de arriba, lateral sería como hacia adentro y caudal sería hacia abajo. Recordar que en el estudio del sistema nervioso cambian estas terminologías que vimos, por ejemplo, en todo el exo de enatoma. Con eso mente, entonces, tenemos que primero el límite dorsal corresponde a este surcuit hipotalámico, que está acá, que es esta región acá que está encima del hipotálamo. El hipotálamo es toda esta región, por lo tanto, en la parte superior corresponde a su límite dorsal. En la parte lateral corresponde a la cápsula interna principalmente o parte del globo palio. No se ve tan bien en las imágenes de abajo, pero si en este imagen se ve la cápsula interna y se puede ver entonces que, si bien el corte no lo permite ver, está hacia el lado lateral de la región hipotalámica, que es esta de acá, a nivel como si hacen un corte más transversal. A nivel caudal, el principal límite es el surco retromamilar, o sea, es el surco que va desde el cuerpo mamilar hacia la comisura posterior, que es la que está acá. Por último, a nivel nostral se encuentra básicamente la lámina terminal, que está acá, o la línea básicamente entre la comisura anterior y el que es más óptico. Comisura anterior, que es más óptico. Esto con respecto a los límites, que es sumamente importante conocer y manejar y tener en claro las relaciones anatómicas que posee esta estructura. Ahora bien, para hablar sobre los núcleos hipotalámicos, es que en esta diapositiva nos podemos pasar por altos mitos anatómicos sumamente importantes, y es que el formix, el cual proviene del hipocampo, como ustedes bien saben, y que es una región terencefálica mucho más dorsal, mediante sus columnas, principalmente el formix, permite dividir funcionalmente el hipotálamo en tres principales regiones. Cuando vemos en este corte extraído de Haynes, vemos que acá el formix logra delimitar funcionalmente estas divisiones. Entonces, tenemos en primer lugar una región lateral, o una área hipotalámica lateral, la cual tiene neuronas que forman el fascículo terencefálico medial, que es el que está acá, cuya función es la de llevar y traer fibras que participan en la regulación cardiovascular, en la alimentación y en la sed. En la parte de alimentación, principalmente en aumentar el apetito, es decir, provoca un aumento de apetito. En la región medial, como se puede observar acá, hay una subdivisión, en una región supraóptica o anterior, en una región tuberal o medial, y una región mamilar o zona mamilar, región o zona, se denominan de ambas terminologías. La región anterior, básicamente, o supraóptica o quemática también, tiene función principal en la regulación hormonal, en la cardiovascular, en la temperatura y el ritmo circadiano, es decir, tiene injerencia en el sueño también. La zona medial, básicamente posee una relación con el tuber sinereum, que es la entrada hacia la hipófisis, y por último, la zona mamilar, tiene visual injerencia en los procesos de memoria, de temperatura y también de alimentación. Por último, como vemos acá, tenemos la región peliventricular, las cuales poseen neuronas que limitan la superficie ependimaria del tercer ventrículo, como vemos acá. Lo más importante de esta diapositiva es entender, básicamente, que el fórmix es el encargado de delimitar estas regiones funcionales, gracias sobre todo a sus columnas, y reconocer más que nada las regiones laterales, la medial, la peliventricular y la subdivisión que posee acá. En la siguiente cápsula vamos a ver cuáles son los principales núcleos, sus funciones y sus posiciones relativas en términos anatómicos. Como vemos acá, hay algunos núcleos que están mucho más en el interior que el otro, alguno superior, otro inferior, otro está en estricta relación, por ejemplo, con los cuerpos mamilares, o bien también puede estar asociado con la condición anterior. Entonces, eso suele ser lo más relevante que, en términos de núcleo, que tengan que saber. Estas son las referencias que usaremos a lo largo de todas las cápsulas, y nos vemos en la siguiente hasta luego.